Gimnasio B-Fit, Santa Cruz del Lago, Córdoba 994, fíjate, estacionamiento, los chicos entrenando a full. Córdoba 994 en Santa Cruz del Lago, las máquinas espectaculares. La gente entrando, los jugadores de Carlos Parragui, mirá. Paso un poco acá todo. Vida sana. Como entrenamiento. El profesor Pablo Coiro. El respaldo del campeonato de Powerlifting. Entramos un poquito acá todo. Ejercicios, ahí la banda. Recomendable horario de corrido, 7 de la mañana en adelante. Gimnasio B-Fit, el señor Pablo Coiro. Ejercicios, ahí la banda. Llegamos a la banda. Ejercicios, ahí la banda. ¡Gracias! Gracias por ver el video